¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a incorporar un poquito de aceite de olive oil. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Este tomatito ya está lavado. Y ya está. 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 Ya está. Y 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 lo vamos a tapar y lo vamos a hacer 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 gracias y lo vamos a hacer 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 lo vamos a hacer y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer vamos a esperar que se coza un ratito ok amigas entre tanto vamos a esperar a que a lavar unos que otros trastecitos bueno amigas y amigos ya estuvieron ya todo el ratito vamos a servir ya el ratito ya está 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 ¡Gracias! 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 suficiente arroz, depende de lo que les guste vamos a que caliente esto un poquito ya lo vamos a ir aleitándolo, esta es la carne molida con salsa, con salsa, que marca es, con salsa, con salsa para espagueti carne molida con salsita, el estuf le hice con salsita de tomate, de salsa para espagueti para que quede sabrosa no importa la marca, lo que importa es que sea salsa para espagueti van a preparar este fresquito eso si yo porque no tengo tiempo para preparar vamos a lavar un pedacito de lechuga, acompañar la comida con lechuga lechuga romana lechuga romana y Y ya está. Lo cortamos lo que está salidita de la bolsa. Miren qué bonita. No juegue, doñazón. No juegue. 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 bueno ya está nuestra comida ya terminamos nuestro ya terminamos nuestro platito miren este se llama este platito como lo vamos a nombrar este plato lo vamos a nombrar platito de carne molida plato de carne molida con arroz blanco miren un arroz blanco sabroso con aceite de olivo puedes echarle cualquier aceite solamente que ahora me decidí comprar ese porque no encontré del otro y no había de este tampoco me costó encontrarlo y no porque a mí me gustan los grandes el que sea chiquitito lo compré porque no hay aceite por aquí por donde yo andaba este es el que yo uso no hay ajá de que yo utilizo ajá entonces por eso opté por comprar este pequeñito aunque sea porque pues ahí no hay mucha variedad me da porque el de olivo me gusta comprarlo por galón grande ya ustedes saben los otros videos ya por galón grande y está económico y muy sabroso ajá pero he freído papitas y para freír pescado me gusta mantener el otro aceite pero me gusta de vegetales y el aceite de mazola pues ahí trae el maíz y el maíz pues ve que es un vegetable ajá entonces bueno es saludable ajá son las grasas que el cuerpo necesita ajá y por eso es recomendable incorporar este estas vegetales a nuestra dieta el arroz engorda dicen por ahí sí mamacita pero si me pongo a dieta a esta edad si me hubiera puesto a dieta joven no tenía los medios mucho de comer ve que uno por trabajar no come eso es cierto entonces y por estar a dieta porque va a hacer ejercicio va a hacer ejercicio ajá entonces ve que ahora pues hay oportunidad que se ha de pedir pero estamos en un país muy bendecido gracias a mis señores pero que en todos los países del mundo cuando la persona le pida hay que darle no hay que tratarlos mal porque solo Dios sabe porque son pruebas que tenemos que pasar para poder ser probados dice papá Dios ajá le da el orgullo y yo le digo papá Dios y de verdad yo era orgullosa dice que no dice se ve así pero no dice orgullo presumida como quien dice piqui no soy pero todos tenemos defectos y pasamos por esas adversidades probadas automáticamente ajá ya que les digo lo vamos a ir despidiendo mientras tanto vamos a terminar ahí de comer si gusta acompañarme un ratito pues los invito ñomi 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 espero que me acompañen en la comidita ahí sí 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 Este refresco es refresco de cranberry. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.